Así se veía la entrada del emblemático barrio chino de La Habana en los años 50 del siglo XX. Este es el actual pórtico de entrada del barrio chino. Fue inaugurado en el 1999 y financiado por el gobierno de China, mejor conocido como el Pórtico de la Amistad. Justo en el corazón de la capital cubana me encuentro en uno de los barrios más grandes y antiguos de América Latina, quien fue considerado el segundo más importante del mundo después del de San Francisco en California. Los chinos llegaron a partir de 1847, contratados como empleados en los campos de caña. Algunos de ellos acumularon cierto capital y abrieron los primeros negocios en la calle Sanja y la calle de los dragones en 1858. Este fue un barrio donde habían fondas, lavanderías, zapaterías, talleres de reparación de relojes, bodegas, farmacias, cederías, tiendas, restaurantes, cines y teatros. ¿Se ven muchos chinos por aquí? No, se ven chinos a partir de que entra el turismo de China a Cuba, pero chinos como tal no quedan. ¿Sabes cuántos chinos viven en el barrio? Viven pocos. Solamente chinos chinos conozco a los dueños del restaurante, algunas guaguas que vienen directo a este restaurante, que es donde uno que se hace la comida china tradicional. ¿Sabías que este barrio tenía 10 manzanas y que en él llegaron a vivir 250.000 chinos? Sí, sí, eso se comenta mucho. Incluso nosotros tenemos un cliente, que es cliente fijo de nosotros, que nos comenta mucho sobre eso y sobre el esplendor que tuvo el barrio chino. ¿Por qué cree que fue bajando la población de chinos? ¿Por qué? Cuando empezó a llegar el exodo de China a Cuba, llegó como mano de trabajo enviada, contratada por el gobierno español. Al final los chinos se dieron cuenta de que habían sido engañados por el sistema español. Y entonces en este sitio es donde se instaura la primera composición del barrio chino. El censo de población dice que actualmente hay, en el 2012 habían 300 chinos. Un muchacho por allá me dijo que quedan 20. ¿Cuánto usted cree que queden en el barrio? Quedarían, no, quedarían más. Gente mayor. La Casa de las Artes y Tradiciones Chinas fue creada en 1990. En ella se celebran seminarios, exposiciones, coloquios y actividades de arte culinario, danza, artes marciales, pintura y escultura. Este es el diario popular chino, el único periódico cubano publicado en China. Los restaurantes son el principal atractivo del barrio chino habanero. ¿Qué tipo de comida se puede consumir aquí en el barrio chino? Bueno, aquí en el barrio chino hay diferentes tipos de comida, pero de comida china a china, este es el único restaurante con comida sustentica china. Tenemos más de 130 variedades de platos diferentes. Tenemos todo tipo de platos, como entrantes, platos fuertes, todo tipo de dulces, cervezas chinas. ¿Los chefs y cocineros son chinos? Aquí de chinos así tenemos los dueños, que los dueños son auténticos chinos, son de Shanghai, y el cocinero que es chino. Dicen que por las calles del barrio chino caminan muy pocos chinos auténticos. Pero muy poca gente sabe que miles de chinos pelearon en la guerra de independencia contra la colonia española. Un monumento en el barrio del Vedado les rinde homenaje. Reportó desde La Habana, Flor de Cuba.